El nuevo Matías Alé del Alfano. ¿Cuál es? ¿Uno joven? Hay uno joven. Se llama Juliano Frey, si algo por el estilo. ¿De dónde salió? Tiene 24 años. Dice que el pibe fue nombrado Mr... Mr Santa Fe. ¿Qué es eso? Mr Chell. ¿Viste que están las mis y están los místers? Bueno, el pibe que confesó, el pibe Piola. Mr Santa Fe. Mr Santa Fe. Entonces el pibe que confesó. Graciela es mi musa inspiradora. Dice, tengo todos los pósteres, y miro la fotito, me acuesto con la muñeca Alfano. ¿Y entonces qué dijo el Alfano? ¡Tráiganmelo! Dijo. ¡Tráiganmelo! ¿Pero es? ¿Ella está de novia? Ella está sola. Ah, está sola. Está sola. Tráiganmelo. Entonces quisieron los amigos de Guillermo Frey. ¿Se lo llevaron? Bueno, vení, acércate. ¿Lo llevaron? Y ella vive en la Alvear, repaqueta. Yo conozco el piso de Sampio. ¿Usted fue a la casa? Sí, sí, yo conozco. Varias veces fui a la casa de Graciela, es divina. ¿Por qué? Fui a hacer notas, fuimos a tomar algo. ¿Vos fui? ¡Fui! No, bueno, pero es lindo. ¿Cómo es que es un piso alto? Me parece que es el tercer piso en un edificio... ¿Da la calle? Da la calle, en la avenida Alvear, a dos cuadras del hotel. Está fantástica. Enorme. ¿La decoración es moderna o más clásico? Es como clásico. Clásico con muebles así franceses, ponele. Después la cocina es más moderna, el baño es buen funcionario, con muchos espejitos, el dormito y no sabe lo que es la cama. Impresionante. Bueno, ¿qué hizo? Le llevaron a Guillermo Frecia. ¿Al departamento? ¿Se lo llevaron? Bueno, no sabe lo llevaron. Abrió la puerta y dicen que ella estaba de bata colorada. ¿En serio? Pero no la conocía nada. La primera vez que viene el pie de Santa Fe. Pero el pie es como si le ha visto siempre. Y es su hijo, no, pero es... Y a ella, ¿viste que a ella le gustan los muchachos? Ah, le gustan los chicos jóvenes. Bueno, el departamento saltaba, vibraba por todas partes. Pero el pibe se quería escapar, que trataba de correr. No, entonces se quejaron los vecinos. ¿En serio? De tanto grito y tanto salt y tanto movimiento que había. Ah, está totalmente activa esta chica. Muy, con todo. Está caliente. Bueno, ¿entonces qué? Los vecinos que hicieron llamaron al portero, a don Ricardo. Don Ricardo tocó tiempo. Lo metieron en la fiesta. Le dice, ¿qué pasa, don Ricardo? Pero ella, ¿cómo salió en ese momento? ¿Ya salió medio hasta nada? ¿Algo? Ya, ya... Era medio... Con esto así. El pibe se escondía. Atrás de la cortina, que era transparente. Está escondido en el dormitorio. ¿Qué pasa, don Ricardo? No, que los vecinos están quejando. Es que estamos haciendo clases aeróbicos. Pero, Benny, ¿sabés lo que pasa después? Dicen que después la vieron en la farmacia... Comprando cremita. ...y viendo un test de embarazo. ¡No, en serio! ¿Qué es la embarazada de ese parro? ¿Pero está seguro? ¿Qué es la embarazada de ese parro? No sé. Pero se me escapó porque me acaba de llegar esta información. ¿Qué es la embarazada? ¡No sé! Pero dice que el departamento vibraba. La mesa se movía. Dicen que hay una rajadura en la... En el mármol. El mármol se lo tiró abajo. Bueno, esto es terrible. Chicos, yo no sé qué hacer. Nada, mire, mire y aprenda. Y buscá, Graciela, te voy a llamar. Pero no vas al departamento porque te come. ¿En serio te come? No veo si lo atiende con la bata. Bueno, escúchame. ¿Y están de novios ahora? Eh, no. Es un tachangó. Quedaron en volverse a ver. Pero, mirá, después yo sigo. Vos tenés que seguir con eso. Después yo vengo con más información. Con todo eso. Bueno, muy bien, Rinaldi. Mire, está seguro, está seguro que Alfano puede estar embarazada. Que se la vio comprando. No sé, la vieron pedir el test de margen. Claro, ella tenía dudas. Claro. Yo no sabía. Chicos, a mí no me preguntan. ¿Cuánto embarazo hay? ¿Cuánto embarazo hay? Estoy embarazada. ¿Qué quiere que sea? Mío, dijo. Bueno, bien. Vamos a ver, vení. Y vení, te haces el canchero.